Porque tuve hambre y me disteis de comer, porque tuve sed y me disteis de beber, porque fui peregrino y me hospedaste, estuve desnudo y me vestisteis, preso y me distasteis, enfermo y vinisteis a verme. Y estamos en la residencia de Sonia Juliet Bonilla López, es posible que para mucha gente no se acuerde, pase desapercibida, o para otros algún recuerdo, pero para una familia el recordar este nombre es traer tristeza, nostalgia y es el seguir el día a día en uno de los flagelos más terribles que le pueden suceder a un ser humano y es una desaparición forzosa. Porque es el entorno familiar, el papá, la mamá, en este caso una hija, un grupo de amigos que poco a poco a través del tiempo, en la medida en que va transcurriendo y no hay una respuesta concreta, se van diluyendo y poco a poco se van alejando de esta familia que sigue en su dolor. Hoy se están cumpliendo cuatro meses de esta dolorosa situación en la familia Bonilla López, donde aferrados y esperanzados a un milagro o a alguien que de pronto pueda dar luz a esta situación. Y eso es lo que vamos hoy a mostrar aquí en este hogar. Cuatro meses de tristeza que esperamos que con la ayuda de Dios termine lo más pronto posible. Es posible que alguna persona, alguna autoridad que pueda ver este programa, haga lo que esté a su alcance para poder traer paz y tranquilidad a este hogar. Porque el flagelo de la desaparición de una persona, tristemente le puede llegar a cualquiera o nos puede llegar a cualquiera. No echemos al olvido a las personas que desaparecen. No echemos el olvido a estas familias que sufren. Tenemos ese brazo solidario, pongámonos la mano en el corazón y tratemos de tener siempre presente a estas personas. Pasó diciembre, ¿cómo pudo haber sido ese 31, ese 24 para estas familias? Tengo que haber sido terrible y no me lo imagino. Solo le pido a Dios que en su infinita grandeza nos ayude y que este programa en el día de hoy tenga un efecto positivo para la familia. Doña Yolima, momento difícil, cuatro meses de espera. Preguntarle que cómo se siente, es obvio. Pero hasta este momento, ¿cuál han sido de pronto las investigaciones, a dónde se ha llegado y cómo ha hecho usted para sobrellevar este dolor tan grande, ese dolor de madre, ese dolor de abuela en el caso de su nieta? Gracias, pues la fortaleza que me da Dios todos los días. Y de investigaciones no tenemos nada. Aquí en Yonbun son ajenos a todo esto. Y está el caso en el GAULA en Cali, pero igual no responden nada. Que están en la investigación, que tenemos que tener paciencia, pero ¿hasta cuándo? Y eso es lo más, o sea, cada que nosotros nos comunicamos con la persona que lleva el caso, que tenemos que esperar más, que tenemos que tener paciencia, que pidámosle a Dios, pues sí, de Dios depende todo, sí. Y la fortaleza, la paz, pidiéndole mucha sabiduría todos los días para con la niña, porque es una pequeñita que todos los días la pregunta. Y es difícil todo esto. A nivel del círculo de amigos, de amistades, hay mucha gente que ya se ha ido olvidando y ha desertado. ¿O ese círculo de amigos sigue ahí firme con ustedes? Algunos, no todos, o sea, al comienzo sí fue muchos, pero ya no, en estos momentos, los más cerca, por ejemplo, por decir, cuatro amigas, y más que todo las vecinas, la muchacha que siempre me ha acompañado, la madrina de ella ha estado muy pendiente, y gente adulta, o sea, no jóvenes como ella, no, sino más que todo mis compañeras de trabajo, gente, ¿cómo te explico? Sí, los amigos para nada, alguno que otro. ¿Pero qué tanto cambia la vida con esta situación? Te nace, esto es horrible. Bastante, una incertidumbre todos los días de saber, de uno querer saber, y al mismo tiempo la impotencia es que uno no puede hacer nada. Una agonía constante. Sí. De la bebé, tiene cuatro años, digamos que de alguna manera la niña de pronto no vislumbra la tragedia tan grande, pero usted como abuela, ¿qué es sentir ese trato diario con la niña y cuando la niña pregunta por la mamá? He seguido las recomendaciones del psicólogo, pero en sí, pues, en los momentos que ella no está, como encerrarme y llorar, y ya como sentir esa paz otra vez para volver a seguir con ella, y pidiéndole mucho a Dios todos los días sabiduría. Para explicarle por qué no está, dónde está, o sea, las recomendaciones del psicólogo es que todavía no le digamos nada, que está en un viaje, que ya va a llegar, pero es difícil y todo. Hay situaciones en la vida que lo marcan a uno, y creo que esta situación no solo involucra la tragedia de la desaparición en sí de Juliet, es usted como padre, es ese sentir que imagino que usted nunca en su vida pensó que la historia le iba a llegar a suceder. No, nunca, jamás. Con ella tenía una buena comunicación, hablábamos de todo, nunca me dijo que de pronto tuviera peligro, que algo pasara en ella, no. Entonces, yo confiaba en ella y desafortunadamente pasó esto y uno nunca se prepara para nada. Esto es un dolor de todos los días. Hagamos un llamado, porque alguien, y yo tengo esa absoluta seguridad, que alguien tiene que ver el programa, que alguien pueda de pronto dar una luz, una pista. Acudamos a esa persona, doña Yolima, y hagámosle ese llamado como madre de su joven hija, para que de alguna manera se abra un poco de esperanza. Yo sé que aquí en Jumbo alguien debe saber el paradero de ella y no es ajeno, o sea, no es un secreto para las autoridades. Y les pido, por favor, que si saben algo de ella, me digan, hay unos teléfonos de reserva, o sea, absoluta reserva la información, entonces que por favor no sean ajenos a este dolor y que nos digan, que llamen, que se comuniquen. Y estamos con Angélica María Campo, vecina y amiga de Yuliae, y que ha vivido toda esta tragedia, todo lo que ha encerrado, y que a las personas más allegadas, obviamente que la han afectado muchísimo, muchísimo. Pero también esto es un mensaje, Angélica, de que la tragedia no pide permiso. Llega, no avisa y es devastadora. Usted que ha vivido de cerca todos los acontecimientos, en el sufrimiento de esa madre y de ese padre, y a ver muchas veces, Angélica, como mucha gente es indiferente, como que no le importara cuántas amistades se han alejado, ¿qué podría usted, digamos, si es que hay una enseñanza de esto, puede usted pensar al respecto? Pues que primeramente no podemos ser ajenos a un caso como estos, porque a como le puedo pasar ahorita a ella, a mi amiga y vecina, doña Yolima, y a su esposo, don Einson, a la niña, a cualquiera de las familias de aquí de Jumbo, o a nivel nacional se puede decir, le puede pasar. Entonces, uno se pone, yo por lo menos me pongo en el corazón de ella, porque yo también soy mamá, tengo dos niñas, y es terrible, es terrible porque es algo, como le he comentado ahorita, es algo que yo no alcanzo a dimensionar todavía, ¿sí? Yo tengo la foto de ella en mi cuarto y cada que me levanto y la miro, yo digo, Dios mío, ¿a qué horas sucedió todo esto? O sea, una persona tan llena de vida, tan joven, con tanto futuro por delante, tantos proyectos que ella tenía en mente, que yo creo que ni ella se alcanza a imaginar lo que le iba a pasar, o sea, ¿a qué horas pasó todo esto? ¿Y por qué tanta gente es indiferente? Contaba usted que muchas veces cuando ella quedaba aquí solita, porque la mamá se iba a trabajar, el papá, entonces te llamaba y te decía, ve mona y se iba para tu casa, ¿qué tanto usted extraña eso? Mucho, mucho porque ella todavía me parece verla en la ventana, que se ha asomado en la reja de la puerta y me llamaba Monis, tal cosa, o ¿cómo estás? cuando me saludaba, todo eso, entonces uno ya extraña mucho, mucho. Y que uno en el caso, como en el caso tuyo y en el caso de la mamá, la madrina, es una situación que no se sabe en qué va a quedar, entonces hagamos un llamado a la comunidad en general, porque es que también el hecho, Angélica, que haya indiferencia de los amigos, que haya indiferencia de la misma comunidad, pienso que también influye mucho para que estos casos queden en impunidad. Sí, yo le quiero hacer un llamado a todas las familias, no solo de aquí de Jumbo, a nivel nacional, que por favor nos colaboren con cualquier tipo de información, por mínima que sea, sería una gran ayuda para esta familia, que yo he visto a diario cómo sufren el dolor de la ausencia de Sonia Yulia Bonilla López, entonces es una madre, es un padre, es una niña que están sufriendo demasiado, y nosotros pues que hemos vivido alrededor de ella, la extrañamos demasiado, de verdad, y sobre todo ahora que pasó esta época de diciembre, que teníamos como esa esperanza todavía que ella apareciera, hasta ahorita nada, pero igual guardamos la esperanza y la fe, de que algún día ella se sepa algo de ella, y acabemos con este dolor y esta incertidumbre de esta familia y de todos los que la rodeamos. Muy triste, no sé, viendo el pueblo que no se pronuncia, por más que se han hecho comentarios, se han subido fotos a las redes, a diario porque a diario subimos fotos, comentamos, seguimos diciendo que por favor publiquen, porque la chica sigue desaparecida, este es el momento en que no sabemos nada, ya mañana si Dios quiere se cumple en cuatro meses, y parece que, pues a los únicos que les duele es a la familia, porque pues al pueblo yo creo que eso no le interesa, porque pues no les ha tocado el corazón. A nosotras como madres sí, a mí me toca mucho, tengo mi niña de 18, mis dos hombres, y de todas formas sean hombres, sean mujeres, es el mismo dolor para una madre. La bebé, la bebé le manda muchos audios a su mamá, creyendo que la escucha. El papá está muy dolido, lo noté ahora en diciembre porque estuve pendiente, vine el 30, vine el 31, estuve aquí por la tarde. Ha sido un dolor muy, muy, muy tremendo para esta familia, pero hasta ahora no, no se sabe nada, no, nadie dice nada, y sabemos que hay gente sabedora porque las personas que han andado con ella, los amigos, deben saber, deben saber porque y no dicen nada, si está viva, si está muerta, si algo, alguien que se pronuncie, que las autoridades que digan algo, las amistades, las supuestas amistades, porque yo creo que los amigos deben ser en las buenas y en las malas, no solamente de farras, no solamente de rumbas, yo creo que las amistades son las que deberían estar más apoyando esto y yo veo que ya nadie publica, ya nadie dice. De todas las amigas veo por ahí nomás dos, que siempre las veo publicando, que hace falta. De todas formas, esto es muy duro, tanto para ellos como para nosotros, nosotros siempre estaremos allí acompañándolos porque sabemos que con la fe que tenemos puesta en Dios, porque primero Dios, segundo Dios y tercero Dios es el único que sabemos que nos va a devolver a Sonia. Mandamos oraciones a mi familia, a todos los allegados, a todos los familiares, a toda la gente que tocó el corazón porque son muchos los allegados y todo el mundo todavía, por lo menos a mí todavía me pregunta, todas las personas que son conocidas me dicen qué ha pasado con su ahijada, la verdad todo el mundo está en oración. Esta es la historia, esta es la vivencia, pero esta es la radiografía de una tragedia familia de muchos colombianos, de muchas familias colombianas, jovencitas que desaparecen, jóvenes que desaparecen, adultos que desaparecen y pareciera que se esfumaran en el aire, pero a veces lo más terrible es cuando se esfuman en el tiempo, en el tiempo de los amigos que olvidan que una familia queda sumida en la tristeza y el dolor. Yo le pido a Dios que ojalá toque el corazón de cada una de las personas que ha sido capaz de desaparecer a otro ser humano por la razón que sea y sigan tan tranquilos y tan campantes como que ese delito que han cometido no fuera nada. Yo le pido a Dios que toque esos corazones y que ojalá Dios quiera y Dios lo permita que se mitigue un poquito ese dolor que está sufriendo esta familia. Acá en Yumbo, Valle del Cauca, capital industrial, toquemos esos corazones, Señor y que ojalá nunca más este tipo de cosas vuelvan a suceder. Gracias.